Vicente Fernández regresa a la música con Ranchera, en la cárcel de tu adiós. El cantante mexicano Vicente Fernández regresa a la música a sus 78 años con la Ranchera, en la cárcel de tu adiós. O un sentido tema que llega más de dos años después de su retirada de los escenarios. El máximo ídolo de la música Ranchera, siempre presente para sus seguidores, lanza su nuevo sencillo, en la cárcel de tu adiós. Un emotivo tema interpretado por el rey de la música mexicana, informó hoy Sony Music. Este viernes 13 de julio se presentó a radios y plataformas digitales este tema, en el que el famoso cantante, nacido en 1940 en el occidental estado de Jalisco, canta desolado la pérdida de una mujer. Lea también, Selena Gomez trabaja las órdenes de Jimmy Armus que en una película de zombies. También se presentó un videoclip en YouTube en el que, vestido con un tradicional traje de charro, interpreta esta nueva versión de un tema suyo sentado en una mesa y con una botella medio vacía de tequila en frente. En abril del 2016, Fernández conocido cariñosamente como Chente, se despidió de los escenarios con un gran concierto en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Aunque no ha vuelto a realizar un concierto, el querido artista ha seguido trabajando en el estudio, en donde ha estado preparando un nuevo material discográfico. En la cárcel de Tu Adiós, es el primer sencillo promocional de su nuevo álbum, que se llamará, Más romántico que nunca, y se publicará el 10 de agosto. De acuerdo con la discográfica, Vicente Fernández tiene a sus espaldas una carrera de más de 50 años con la que ha vendido más de 70 millones de discos, realizado más de 25 películas, ganado 8 Grammy Latinos y 3 Grammys. Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link www.https.me.globovision.oficial y dale click a unirme, además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter.